¿Qué significa, Ariel, que los boxeadores cubanos comenzarán a insertarse en los circuitos profesionales de boxeo? Concretamente, Randy. Hoy podemos informar en esta mesa redonda que ya el boxeo se va a insertar con el resto de los deportes que nosotros teníamos concebidos. Le tocó el turno al boxeo. El profesionalismo tan criticado en el pasado por el régimen ahora es bien visto. A mi modo de ver, lo único que demuestra es la desesperación de las autoridades deportivas cubanas ante las constantes fugas de sus mejores deportistas, la falta de liquidez para seguir manteniendo un deporte que era subvencionado por el Estado y, obviamente, seguir, tratar de sacarle ganancia a esos deportistas que todos sabemos que en condiciones normales, en plena libertad, muchos tienen la posibilidad de convertirse en deportistas de élite. Nuestros campeones olímpicos, nuestros campeones mundiales. El anuncio estuvo acompañado de una serie de normativas muy particulares. Está explícito que los boxeadores entrenan en Cuba. En la escuela cubana de boxeo, donde se han formado esos grandes campeones, y que la experiencia ha sido positiva, ahí van a entrenar los boxeadores que vamos a incorporar a las ligas profesionales de boxeo. Van a competir con sus entrenadores y su médico. Cinco días antes, cuatro días antes, van, compiten y regresan al cuartel general de Cuba. En otras palabras, el régimen en todo momento tendría el control total del atleta, que permanecería en la llamada finca, esta escuela ubicada en el Guajay, en las afueras de la capital cubana, o en las respectivas academias provinciales. Este bono económico nos va a ser de mucha utilidad, ya que muchos tenemos familia. La noticia fue vista por quienes practican esta disciplina en la isla, como una forma de mejorar económicamente sus vidas. Otros opinan que pudiera frenar las deserciones de los atletas. Una cosa es lo que se habla, y otra después es lo que se va a hacer. Depende de lo que el gobierno haga, va a seguir la inmigración. Porque si juegan con la plata de la gente, de los negociadores, va a seguir lo mismo. ¿Entiendes? Porque aquí hay muchos que han ido todavía a la serie mundial y no le han pagado su plata. ¿Entiendes? Entonces ahí viene el problema. ¿Cómo te manejas la plata? Tenemos un primer sistema. El oficialismo ha expresado que el 80% de los ingresos serán para los peleadores. Pero, ¿bajo cuáles circunstancias? Los deportistas cubanos que sigan compitiendo ya profesionalmente bajo el control de las autoridades de la isla es lo más parecido a una esclavitud deportiva que uno puede imaginar, porque no son libres de contratarse, no son libres de escoger con quién pelean, no son libres de discutir las bolsas que lleva cada pelea. Hace más de seis décadas, el otrora gobernante proclamó la victoria del amateurismo sobre el boxeo rentado. Pero hoy parecería que se regresa al punto de partida. Luis Guardia Radio, Televisión Martín.